¿Qué es la energía oscura? Es uno de los grandes misterios de la cosmología moderna. Se cree que es un tipo de energía exótica cuya existencia se dedujo a partir de la detección de la aceleración de la expansión del universo. Según la teoría más aceptada, sería responsable de la existencia de una especie de repulsión cósmica que produciría un alejamiento acelerado de las galaxias entre sí. Se considera como un tipo de energía producida por el propio universo inherente al espacio por el hecho de existir, que solo interactúa gravitacionalmente con cualquier tipo de materia, corriente u oscura y que constituye casi el 70% del universo. Se cree que la energía oscura se originó junto con el universo, pero se volvió más intensa debido a que su densidad se mantiene constante a medida que el universo se expande, mientras que la densidad de materia de cualquier tipo, corriente u oscura, tiende a disminuir cuando aumenta el volumen de espacio debido a la expansión. Por este efecto acumulativo, la expansión del universo habría empezado a acelerarse hace aproximadamente 600 millones de años.